Este domingo 19 de octubre asiste a la caminata contra el cáncer de mama, en Caracas, desde la Plaza Los Símbolos hasta Los Monolitos, a partir de las 8 de la mañana, donde disfrutarás de actividades recreativas, deportivas y culturales. Únete desde otros estados del país, consultando en www.minmujer.gov.pe. Tócate, para que no te toque.